Hoy les quiero cantar de alegría con orgullo a mi tierra caliente aunque esté lejos de mi familia yo jamás me olvido de mi gente ellos forman parte de mi vida con orgullo lo digo de frente Hace tiempo salí de mi pueblo ahora estoy en Estados Unidos nunca voy a olvidar a mis viejos mis hermanos y seres queridos la esperanza de volver a vernos esa siempre la llevo contigo cuantos son los que están como yo que quisieran volver a su tierra que nos apachurra el corazón la nostalgia que es mi compañera y lo grito con mucha emoción mexicano hasta que me muera y no porque esté en Estados Unidos me olvido de mi gente y un saludo para todos mis paisanos que ponen en alto a mi México lindo y querido y esto es Tarracán como no recordar a mi pueblo con sus fiestas y guachas bonitas si Dios me lo permite un día de estos volveré a esa tierra bendita pa' subirle todito al estereo y tomarme unas coronitas yo no vine a hacerle mal a nadie no soy gente que viola y que mata a trabajar me enseño mi padre con esfuerzo me gano la plata y conservo mi sueño muy grande en volver otra vez a mi patria un saludo con el corazón para el norte y todas sus fronteras póngale mucha atención yo jamás cambiaría mi bandera lo repito aquí en esta canción mexicano hasta que me muera que importa que me digan arrastrado no le hace que me digan que estoy mal no soy el último ni el primero que por una mujer ha de llorar porque me enamoré de algo imposible si a ti solo te gusta vacilar bien dicen con dinero baila el perro y yo estoy como perro sin bailar si te has marchado porque yo sigo tan ilusionado porque me siento solo sin tus brazos si nunca fue sincero tu amor Dios los bendiga y te perdone todas tus mentiras yo ya te perdoné y te lo aseguro que en el mundo no hay otro como yo tierra cali tierra cali porque me enamoré de algo imposible si a ti solo te gusta vacilar si a ti solo te gusta vacilar bien dicen con dinero baila el perro y yo estoy como perro sin bailar si te has marchado si te has marchado porque yo sigo tan ilusionado porque me siento solo sin tus brazos si nunca fue sincero tu amor Dios los bendiga Dios los bendiga y te perdone todas tus mentiras yo ya te perdoné y te lo aseguro que en el mundo no hay otro como yo ¿De qué sirvió querer interno? si todo lo perdí ¿De qué sirvió cuidarte si de cualquier modo te fuiste de mí? pero no me arrepiento del tiempo que te di porque en ese momento no puedo negar que me hiciste feliz y si quisiste decirte respetaré tu adiós porque lo que vivimos se quedó guardado aquí en mi corazón y ven que me has servido por estarme bien contigo porque también mil cosas dejé de juntarme hasta con mis amigos no sé que valias la pena y hoy pago mi condena supiste ilusionarme fingiendo a quererme jugando conmigo pero de un mal vienen buenas llegaron buen cariño y tú aunque te arrepientas un día pagarás lo que hiciste conmigo y de qué sirvió quererte bonita si todo lo que te di para ti fue mal ¿de qué sirvió quererte si todo lo perdí? ¿de qué sirvió cuidarte si de cualquier modo te fuiste de mí? pero no me arrepiento del tiempo que te di porque en ese momento no puedo negar que me hiciste feliz y si quisiste decirte respetaré tu adiós porque lo que vivimos se quedó guardado aquí en mi corazón y de qué me has servido por estarme bien contigo porque también mil cosas dejé de juntarme hasta con mis amigos no sé que valias la pena y hoy pago mi condena supiste ilusionarme fingiendo a quererme jugando conmigo pero de un mal vienen buenas llegaron buen cariño y tú aunque te arrepientas un día pagarás lo que hiciste conmigo muevelo, 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 muevelo sin parar vamos, vamos, se siente algo caliente que no se apagará sigue con movimiento, gira tu cuerpo, inventa lo demás hazlo, hazlo, hazlo silencio porque si no, alguien nos escuchará habla con sentimiento porque el momento ya casi llegará muevelo, muevelo, muevelo muevelo, muevelo, muevelo muevelo, muevelo, muevelo sin parar muevelo, muevelo, muevelo muevelo, muevelo muevelo, muevelo sin descansar Vamos, vamos, se siente algo caliente que no se apagará Sigue con un movimiento, gira tu cuerpo, inventa lo demás Hazlo, hazlo en silencio, porque si no, alguien nos escuchará Habla con sentimiento, porque el momento ya casi llegará Muevelo, 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 sin parar Muevelo, 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 sin descansar y salta y salta y salta y salta 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 muevelo 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 sin parar muevelo 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 sin descansar Muevelo, 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 muevelo sin parar Muevelo, 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 muevelo sin descansar ¡Gracias! Llevo muchos años en la mafia, muchos me critican pero más me quieren Hablan de mí que soy sanguinario, por eso la gente miedo ya me tiene Yo inocente es capaz de matar y esté perdonado a quien sí me la debe Todo lo que pase aquí en mi estado, a mí me han culpado, me achacan las muertes Pero muchos no están enterados que hay otros carteles que quieren meterse El terreno ya me ha calentado, metiéndose al terreno a matar inocentes Te apodo lo han mencionado y cartulinas me han logrado para echarme de enemigos a la gente El gobierno me ha buscado pero no me han encontrado y no dudo que un día puedan detenerme Y si un día me veo rodeado bien, se les agarraron que desde la cárcel prefiera la muerte Vamos a hacernos pedazos si ellos así lo prefieren, al cabo me miran como un delincuente Y ya se la sabe viejón, y así suena, al que es el musical, pues quien más ¡Ay, por favor! Con más de quince años en la mafia comencé de abajo cuidando a los jefes Y así fui ganándome confianza y así poco a poco subía de niveles Muchos ya están muertos y enterrados y yo agarro el puesto y ahora soy el jefe Oh, puta, me han apodado, son dos letras que mucha gente le temen No sé ni cómo me han catalogado, tengo un corazón igual que el de ustedes No voy a dejarles que soy malo, pero solamente con el que la dejé Te apodo lo han mencionado y cartulinas me han nombrado para echarme de enemigos a la gente El gobierno me ha buscado, pero no me han encontrado y no dudo que un día puedan tenerme Y si un día me veo rodeado, ¿quién se les haga raro? ¿Quién desde la cárcel prefiera la muerte? Vamos a hacernos pedazos si ellos así lo prefieren, al cabo me miran como un delincuente ¿Quién desde la cárcel? Que triste es vivir lo que estoy viviendo, que duro es sentir lo que siento yo Largas mi agonía, pues me estoy muriendo, porque esa traidora de mí se burló La gente pregunta por qué estoy llorando, y más que acelera todo mi sufrir Que no se dan cuenta que me ha abandonado la mujer que tanto me hacía feliz Ahora mi hogar es una cantina, me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte, porque ha destruido mi amor y mi ser Si un día me ven tirado en la calle y quieren llevarme a mi casa a dormir Mejor no me toque los cielos con tal y con mi mala suerte que me ha hecho infeliz Diosito querido llévame contigo, manda que se acabe todo mi sufrir Es que no se acabe todo mi sufrir Es que este castigo me ha matado en vida, solo allá en el cielo pudre ser feliz Ahora mi hogar es una cantina, me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte, porque ha destruido mi amor y mi ser Yo soy de la Sierra Madre De mero tierra caliente, nacido y creado en el monte, cien por ciento guerrerense Ya estoy jurado de espanto, a mi ya no hay quien me cuente Con mi superón al cinto y tercia de un cuerno de chivo Me amanezco días enteros, tomando con mis amigos Con arcángel y un norteño, escuchando mis corridos Me gusta mucho la fiesta y bailar a mi caballo La baraja y las mujeres, también las peleas de gallo Y no me la hagan de pleito, con mi super soy un rayo Hola compa Luis González Y esto es pura tierra caliente mi gente Y así suena, arcángel y musical Pues quien mas, pura elegancia Mi partida el calentano, me gusta jugar los gallos En la Baja California, y en diferentes estados Y a los partidos mas fuertes, yo siempre los he topado La familia es lo primero, mis hijos y mis hermanos Mi madre me dio la vida, mi padre me dio un consejo Un consejo que yo llevo, y nunca lo he olvidado El que persevera alcanza, eso es muy cierto mi gente Orgulloso de mi estado, yo soy de tierra caliente Y lo brinco donde quiera, yo soy puro guerrerense Y yo soy puro guerrerense Escuchen amigos les voy a contar La mujer que amaba con otro se ha ido Una mala suerte ha cubierto mi ser Hoy sufro una pena y me encuentro herido De tanto que la amaba hasta pude jurar Un amor eterno por los siglos de los siglos Decía que me amaba con todo su amor Cuando me besaba mi corazón vibraba Que mujer tan mala, tan ruin y tan cruel Partió mil pedazos mi corazón y mi alma Ahora se pasea con su nuevo amor Me siento morir poco a poco por ella Es una traición que no podré olvidar No se la deseo ni a mi peor enemigo Por más que lo intento no me la puedo arrancar Me duermo y la sueño que ya está conmigo Ni el vino más fuerte me puede hacer olvidar El triste recuerdo que me tiene vacío Decía que me amaba con todo su amor Cuando me besaba con todo su amor Cuando me besaba mi corazón vibraba Que mujer tan mala, tan ruin y tan cruel Partió mil pedazos mi corazón y mi alma Ahora se pasea con su nuevo amor Me siento morir poco a poco por ella Es una traición que no podré olvidar No se la deseo ni a mi peor enemigo Por más que lo intento no me la puedo arrancar Me duermo y la sueño que ya está conmigo Ni el vino más fuerte me puede hacer olvidar El triste recuerdo que me tiene vacío El de viño creció en la pobreza Pero con la meta de algún día triunfar Sin pensarlo abandonó la escuela Y junto a sus primos se la fue a rifar Cantaré el corrido la tristeza Porque varios de ellos con él ya no están En su rancho un carabatito Miles de recuerdos quedaron allá ¿Quién diría que aquel chamaquito Que anduvo descalzo algún día iba a cambiar? El de niño siempre tuvo agallas Valor y firmeza, lealtad y humildad Como todos comenzó de abajo Tenía su comando Porque su tarea era contraspatar Varias veces dio cerca la muerte Y los días que se enfrentó con la militar Pero porque lo está protegiendo No crean que porque se lo quiera llevar Y ahí le va su corrido mi viejo Y así suena Arcángel musical pariente Ahora tengo palabra en la mafia Aunque para muchos soy un criminal A esa gente les dejaré claro Yo no soy tan malo No hablen por hablar Al contrario, protección estamos El día que no estemos Ahí van a mirar Antes que todos se calentaran A mí me miraban tranquilo pasear En mi cámara o con camaradas Y con lindas damas A bares llegar Pero cuando nos necesitaban Tenía una blindada junto con mi apar Ahora tengo lo que había soñado Pero me falta algo Que ni con millones yo podré comprar A mis premios que se adelantaron Nunca he de olvidarlos Siempre al recordarlos quisiera llorar Esta deuda aún no le he cobrado Maldito gobierno me la pagarán Soy el cero Tres pa' los contrarios Y pa' mis amigos El Kevin no más No fijas más Yo sé que nuestro amor se ha terminado ya Y sé que hay en tu vida una nueva ilusión Que te hace vibrar y ese no soy yo Hablemos ya, no quiero estar atado a ti por un papel Me duele que me dejes pero es lo mejor Tú buscas jugar, jugar, yo busco el amor Déjame, si no me quieres todo No déjame, cuando el amor se cae No es por demás, que quieras intentarlo una vez más Déjame, ya no lo pienses más Y déjame, llueve el agua en la lápiz Quizás bebé, es preferible dejarla correr Y el amor Hablemos ya, no quiero estar atado a ti por un papel Me duele que me dejes pero es lo mejor Tú buscas jugar, yo busco el amor Déjame, si no me quieres todo No déjame, cuando el amor se cae No es por demás, que quieras intentarlo una vez más Déjame, ya no lo pienses más Y déjame, cuando el agua no la piensas beber Es preferible dejarla correr Qué culero se sentía cuando no traía guaraches Más culero se sentía cuando me acosté con hambre Pero nunca me agüité y me propuse superarme Y ahora voy como el avión para arriba y para adelante Más culero se sentía cuando no traía guaraches Más culero se sentía cuando no traía guaraches Más culero se sentía cuando me acosté con hambre Pero nunca me agüité y me propuse superarme Y ahora voy como el avión para arriba y para adelante Que culero se sentía cuando no traía guaraches Más culero se sentía cuando todo se humillaba Más culero se sentía cuando todo se humillaba Si llegaba algún festejo a mí nadie me saludaba Si llegaba algún festejo a mí nadie me saludaba Si les mandaba mensaje ni siquiera contestaba Si les pedía algún favor pa' luego me lo negaba Y aunque pasamos por hambre puse el dedo en el rincón Aquellos que me humillaban ahora me dicen patrón La vida da muchas vueltas es más decia que el reloj Lo siento pero es mi tiempo y a su tiempo ya pasó Y solo los recuerdos quedan De aquellos tiempos tan difíciles parientes Y suena y suena que hay que música no oiga Pues quien más Pura elegancia Recuerdo que como gato a los cerros me montaba A cazarme algún conejo, algún venado, algún iguana Recuerdo pasé por hambre cuando estuvimos en casa También hay en la laguna un día tiré la atarraya Y aunque pasamos por hambre puse el dedo en el rincón Aquellos que me humillaban ahora me dicen patrón La vida da muchas vueltas es más decia que el reloj Lo siento pero es mi tiempo y a su tiempo ya pasó Lo siento pero es mi tiempo y a su tiempo ya pasó Que sacrificio olvidarte Si te quiero como se quiere a un amor que es el primero Hazle que vuelva porque yo sin ella muero Pues te alejaste Se te dio a vos y jamás te vuelvo a ver Sin Diosito Santo Tú bien sabes que la quiero como se quiere a un amor que fue el primero Hazle que vuelva porque yo sin ella muero Pues te alejaste Pues te alejaste Si te dio a vos y jamás te vuelvo a ver Salgo a los campos Para ver si encuentro en tu olvido Para ver si encuentro en tu olvido Pero sin un fin Siempre te busco en tu esperanza De mirarte solo un momento Yo no te culpo De sentir lo que ahora siento Pues te alejaste Se te dio a vos y jamás te vuelvo a ver ¡Suscríbete! 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 Este ha sido mi peor error, pero también sabe olvidar mi corazón. Vas a llorar, sola en las noches tratando de olvidar. Mi amor bonito no se puede comparar, pero a ti nada te importó. Lo siento mucho, ya no eres mi prioridad. Y como pude enamorarme, de algo que no me querías. Y no se sabe valorar, cuando la quieres de verdad, como lo imaginarías. Que tú no tienes sentimientos, tampoco son remordimientos. Ahora mi pobre corazón, estoy lleno de dolor, de verdad que mal me siento. Y como pude enamorarme. Y si hubieras sabido, que el dolor iba a ser tan grande, de acordarme de ti, ingrata. Y así suces, arcángel musical, pues quien más. Vas a llorar, sola en las noches tratando de olvidar. Mi amor bonito no se puede comparar, pero a ti nada te importó. Lo siento mucho, ya no eres mi prioridad. Y como pude enamorarme, de algo que no me querías. Que no se sabe valorar, cuando la quieres de verdad, como lo imaginarías. Que tú no tienes sentimientos, tampoco son remordimientos. Que tú no tienes sentimientos, no eres mi prioridad. Y como pude enamorarme. Que tú no tienes sentimientos, no eres mi prioridad. Que tú no tienes sentimientos, no eres mi prioridad. Que tú no tienes sentimientos, no eres mi prioridad. Que tú no tienes sentimientos, no eres mi prioridad. Que tú no tienes sentimientos, no eres mi prioridad. Que tú 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 no eres mi prioridad. Escúchame corazón, lo que esta vez te diré Ya no le sigas llorando, a quien no sabe querer Ya tiene nuevo querer, y es un feliz junto a él Tú y yo ya no le importamos, eso ya entiéndelo bien Con el tiempo olvidaremos, hasta el olor de su piel Por favor ya no seas necio, y resígnate a perder No te ilusiones de alguien que no sepa quererte Date un tiempo y verás que tendremos buena suerte Primero hay que olvidar a quien nos hizo mal Y cuando estemos listos volveremos a amar Una oportunidad nos tendremos que dar Con el tiempo llegará alguien que si no sepa amar El tiempo cura todo y también sorpresas trae Y verás que hasta el nombre de ella vas a olvidar No le ruegues amor, a quien no sabía amar Con el tiempo olvidaremos, hasta el olor de su piel Por favor ya no seas necio, y resígnate a perder No te ilusiones de alguien que no sepa quererte Date un tiempo y verás que tendremos buena suerte Primero hay que olvidar a quien nos hizo mal Y cuando estemos listos volveremos a amar Con una oportunidad nos tendremos que dar Con el tiempo llegará alguien que si no sepa amar El tiempo cura todo y también sorpresas trae Y verás que hasta el nombre de ella vas a olvidar No le ruegues amor, a quien no sabía amar No le ruegues amor, a quien no 사pa amar Los chariores, a quien no sabía amar No le ruega, a quien no sabía amar Que bonitos ojos, que hermosa mujer, que bonita boca, que linda te ves Dime cuantos años adornan tu vida, si no me equivoco, tienes dieciséis Dime tienes novio, espero que no, es que me has robado todo el corazón El amor existe a primera vista, lo he comprobado contigo mi amor Me enamoré, Dios te bendijo porque te hizo tan bonita No sabes cuanto me enamora tu sonrisa, no sabes cuanto se me antoja esa trompita Me enamoré, hasta la barba se me cae cuando te miro Tenerte cerca de mí es lo que necesito, espero ser por ti también y tu respondido Y ya dime que si chiquita, mira como me traes mija Y así suena, arcángel musical, es que más Me enamoré, Dios te bendijo porque te hizo tan bonita No sabes cuanto me enamora tu sonrisa, no sabes cuanto se me antoja esa trompita Me enamoré, hasta la barba se me cae cuando te miro Tenerte cerca de mí es lo que necesito, espero ser por ti también y tu respondido Y este corrido va para todos aquellos que le han batallado Y que le han trabajado bastante para ser alguien de esa vida Dice Hay mil historias que contar, pero les vengo a relatar Algunas cosas que me han marcado la vida Hay mil historias que contar, pero les vengo a relatar Algunas cosas que me han marcado la vida A mis catorce años de edad abandoné yo mi lugar Para poder darle sustento a mi familia Desde Chamaco me aferré y como muchos no estudié Tuve que cruzar la línea Soy mexicano sin señor, muchos recuerdos tengo yo Juntando botes por las calles de mi pueblo Ahora decido con mi apa, el viejo me enseñó lealtad Mi madre cada que salía me daba un beso Siempre me quise superar y como supo iba a triunfar A Dios gracias doy por eso Mucho agradezco los consejos que me dieron Traigo esquila de mis viejos para mi un valor sagrado Mi madre siempre me manda sus peticiones Mi padre toma canciones porque el viejo es reservado Que es muy corto de palabras, me lo dice en su mirada Mi joya vente pa'l rancho Y este corrido es la puritita verdad viejo Y así suena Arcángel musical parientito ¿Es quien más? ¡Pure la gracia! Sé que algún día regresaré al pueblo que me vio nacer Aunque es bonito estar en Estados Unidos Disfrutas mucho del placer No le batallas pa' comer El que trabaja lo tiene bien merecido Pero extraño mucho también Esas caguamas que tomé Allá en el rancho rodeado de mis amigos Mucho agradezco los consejos que me dieron Traigo esquila de mis viejos para mi un valor sagrado Mi madre siempre me manda sus peticiones Mi padre toma canciones porque el viejo es reservado Algo es muy corto de palabras, me lo dice en su mirada Mi joya vente pa'l rancho No le batrason, me está憾 amado No le va bien ¡Oらから que el cielo era bomba Si no es como la pobreza Eso es como la libreza Loche Pero fresco Tienes Te progrito Super Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvidas Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste pie tan linda Creo que me tienes embrujado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Y aquí suena... Marta el genital Y esto es puro guerra caliente No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré, yo te lo juro Y aquí suena... Dime que me diste pie tan linda Quiero que me diste pie tan linda Creo que me tienes embrujado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Para siempre te quiero Aunque me diste pie tan linda Desde que tú ... Hermosa... Gracias por ver el video. 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 Dios los... Ya casi llegará. Mueve los... Muevelo, 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 muevelo sin descansar Música Vamos, vamos, se siente algo caliente que no se apagará Sigue con un movimiento, gira tu cuerpo, inventa lo demás Hazlo, hazlo en silencio, porque si no, alguien nos escuchará Habla con sentimiento, porque el momento ya casi llegará Muevelo, 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 muevelo sin parar Muevelo, 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 muevelo sin descansar Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta Muevelo, 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 sin parar Muevelo, 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 sin descansar Muevelo, 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 muevelo sin parar Muevelo, 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 muevelo sin descansar ¡Gracias! Llevo muchos años en la mafia, muchos me critican pero más me quieren Hablan de mí que soy sanguinario, por eso la gente miedo ya me tiene Yo inocente jamás se mataron y esté perdonado a quien sí me la debe Todo lo que pase aquí en mi estado a mí me han culpado, me achacan las muertes Pero muchos no están enterados que hay otros carteles que quieren meterse El terreno ya me ha calentado, metiéndose al terreno a matar inocentes Ya todo lo han mencionado y cartulinas me han logrado para echarme de enemigos a la gente El gobierno me ha buscado pero no me han encontrado y no dudo que ya puedan detenerme Y si un día me veo rodeado bien, se les agarraron que en vez de la cárcel prefiera la muerte Vamos a hacernos pedazos si ellos así lo prefieren, al cabo me miran como un delincuente Y ya se la sabe viejón, y así suena, al cárcel musical, pues quien más Son más de 15 años en la mafia, comencé de abajo cuidando a los jefes Y así fui ganándome confianza y así poco a poco subía de niveles Muchos están muertos y enterrados y yo agarro el puesto y ahora soy el jefe Como en puta fe me han apodado, son dos letras que mucha gente le temen No sé cómo me han catalogado y tengo un corazón igual que el de ustedes No voy a negarles que soy malo pero solamente con el que la den Me apodo lo han mencionado y cartulinas me han logrado para echarme de enemigos a la gente El gobierno me ha buscado pero no me han encontrado y no dudo que ya puedan detenerme Y si un día me veo rodeado, que se les agarraron, que desde la cárcel prefiera la muerte Vamos a hacernos pedazos si ellos así lo prefieren, al cabo me miran como un delincuente ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! La gente pregunta por qué estoy llorando Y más que acelera todo mi sufrir Que no se dan cuenta que me ha abandonado La mujer que tanto me hacía feliz Ahora mi hogar es una cantina Te paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Si un día me ven tirado en la calle Y quieren llevarme a mi casa a dormir Mejor no me toque los cielos Contaje con mi mala suerte Que me ha hecho infeliz Diosito querido Llévame contigo Mandar que se acabe todo mi sufrir Es que este castigo me ha matado en vida Solo allá en el cielo Podré ser feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Yo soy de la sierra madre De mero tierra caliente Nacido y creado en el monte Cien por ciento guerrerense Ya estoy jurado de espanto A mi ya no hay quien me cuente Con mi superón al cinto Y terciado un cuerno de chivo Me amanezco días enteros Tomando con mis amigos Con arcángel y un norteño Escuchando mis corridos Me gusta mucho la fiesta Y bailar a mi caballo La baranja y las mujeres También las peleas de gallo Y no me la hagan pleito Con mi superón al cinto Con mi super soy un rayo Hola compa Luis González Y esto es pura tierra caliente Mi gente Y así suena Arcángel musical Pues quien más Pura elegancia Mi partida Mi partida El calentano Me gusta jugar Los gallos En la Baja California Y en diferentes estados Y a los partidos Más fuertes Yo siempre los he topado La familia es lo primero Mis hijos y mis hermanos Mi madre me dio la vida Mi padre me dio un consejo Un consejo que yo llevo Y nunca lo he olvidado El que persevera alcanza Eso es muy cierto Mi gente Orgulloso de mi estado Yo soy de tierra caliente Y lo grito donde quiera Yo soy puro guerrerense Y lo grito donde quiera Y lo grito donde quiera Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.